que tal amigos como estan el dia de hoy vamos a realizarle el servicio a nuestra motoneta como ustedes ya bien saben deben de realizarle cambio de aceite, cambio de filtro de gasolina y cambio de bujia, lavado de carburador por si es que ya se les esta empezando a ahogar y pues bueno amigos algo muy importante que siempre deben de revisar es el aceite porque ahorita que lo estabamos checando ya tiene muy poco y esto puede hacer que el pistón se nos echa a perder amigos aqui pueden observar no se si se alcanza a ver no me había fijado ya tiene muy poco aceite amigos ya tiene bastante tiempo que se lo cambie la verdad es que pues se ve en buen estado el aceite no esta muy quemado porque no tiene mucho que lo rellene pero no se si ustedes sepan que por aqui tiene una manguera donde se drena el aceite de este lado amigos como pueden observar ya no la tengo y yo creo que por eso gasta mas aceite de lo que deberia pero de cualquier forma esa manguera que tiene ahi hay que estar drena el aceite amigos y ustedes pueden ver que aqui esta bastante bastante sucio es por lo que por ahi se escapa un poco de aceite amigos como les repito esto es lo mas importante que deben de checar la verdad no se cada que hay que cambiarselo yo les recomendaría cada mil o dos mil kilómetros si ustedes saben que es menos pues corrijanme ahi en los comentarios y pues bueno amigos para eso ahorita vamos a calentar un poco la moto para cambiar el aceite es algo que ustedes pueden hacer muy facil en casa les voy a pasar este los precios el aceite me costo 100 pesos 110 este un litro la aguja 30 40 pesos y este filtro 15 pesos y con eso pues nuevamente nuestra moto va a jalar al 100 el carboclin cuesta alrededor de 75 80 pesos en un autozone pueden comprarlo como pueden observar tambien por aqui esta muy sucio a ver quita la tapa yo la tengo sin tornillos amigos porque pues es muchisimo mas facil desmontar y pues la verdad no esta tan complicado quitar toda la tornilleria pero como pueden observar el carburador tambien ya esta bastante bastante sucio y si quieren que les deje el video como lavar el carburador mas a detalle por aqui dejenme en los comentarios yo creo que vamos a aprovechar y vamos a grabarlo y como pueden observar el filtro de gasolina ya tiene tambien bastante tiempo que no lo cambiamos y ahorita vamos a checar el estado de la bujia asi que vamos a comenzar amigos cambiando el aceite como les repito hay que prenderla un rato para que el aceite caliente y sea mas facil que desdrenarlo como pueden observar amigos ya se escucha un poquito mal el escape pueden escuchar y ahora vamos a calentar como por 2 o 3 minutos y cambiamos el aceite amigos bueno amigos ya tiene alrededor de 3 o 4 minutos calentando asi que vamos a proceder a apagar y ahora si vamos a buscar un dado amigos que les quede ahi con solo especial de quitar ese tornillo y por ahi saldria el aceite amigos bueno amigos y para esto es un dado 17 milimetros asi que vamos a pasar a colocarlo y ponerlo en la matraca para retirar el tuerca amigos como pueden observar amigos no esta nada duro ahora aqui lo que vamos a tener que hacer es este poner el recipiente asi que por aqui vamos a pasar la grabacion para que me ayude mi hermano a colocar el recipiente y evitar que se nos tire el aceite amigos como pueden ver amigos aqui esta el estado del aceite si esta un poco sucio y aqui tenemos este filtro recuerden que primero va el filtro y despues va el resorte y ya por ultimo la tuerca ahorita lo vamos a limpiar con un poco de carbuclin aqui amigos tratenos de colocarlo lo mejor que puedan para que no vayan a agarrar su cuerda amigos sientan que gire bien el tornillo amigos para que se eviten problemas en un futuro y entonces aqui ya nada mas es cuestión de apretar yo les recomendaria que nada mas lo aprieten levemente ahi esta pues ya todo ahora vamos a preparar a colocar el aceite en algo y para eso aqui tenemos un detalle de plastico bueno amigos y asi quedaron nuestro embudo ya nada mas seria cuestion de colocar el aceite aqui pueden ver de este lado aqui en frente graban pueden ver que quedo bastante bien no creo que haya fuga y pues si hay no creo que se tire mucho y con esto pues yo creo que va a funcionar mejor el motor que con el aceite que ya tenemos y pues bueno creo que lleva alrededor de 750 mililitros ahorita vamos a checarlo amigos porque no voy a hacer que nos pasemos vean amigos como pueden observar ya nos pasamos ya salio con exceso de aceite pero pues asi vamos a dejarla entonces ahorita vamos a prender la moto para que se rellene pues todos los orificios por donde pasa el aceite y vamos a volver a rectificar a ver si si esta pasado el aceite o si todavia le falta porque todavia falta que se rellene todo el motor amigos asi que vamos a hacerlo despues de prenderla amigos y dejaron un momento esperando que se esparza el aceite por todos los componentes que tiene el motor ahora si vamos a rectificar y nos pasamos o se quedo mas o menos exacto entonces vamos a ver como pueden observar ya rectificamos y nos suelto todavia estamos como a la mitad del medidor nada mas seria cuestion de echarle cualquier cosa porque si no nos vamos a pasar yo creo que como 50 mililitros mas me lo repito eran un litro entonces le caen alrededor de 850 porque ahi todavía son como 100 amigos asi que nada mas vamos a colocar un poco mas y la parte del aceite ya estaria completa amigos quien sabe arreglarla creo como pueden observar ya tenemos la medida exacta amigos entonces ahora si vamos a colocar la tapa nuevamente y vamos a cambiar el filtro de gasolina como pueden observar aqui nos dice el filtro hacia donde debe de ir colocado esta parte debe ir hacia abajo y esta en la parte de arriba vamos a proceder a cambiarlo pues aqui se nos va a tirar un poquito de gasolina esperemos que no mucha asi que vamos a voltearlo asi para tratar de que se nos tire lo mas poco que se pueda nos conectamos este lado amigos pueden observar se tira un poco esta es la manguera que va al carburador y pues de este lado tambien vamos a tapar aqui para pasar pues lo que lo que nos queda de gasolina amigos como quiera asi como 50 centavos 2 pesos que ahorramos entonces vamos a proceder a colocar este amigos no es cuestión de poner este aqui y colocar este nuevamente vamos a colocar el seguro en la parte de arriba tambien lleva un seguro pero entre tanto ha sido que se fue al mecánico nuestra moto amigos pues se fueron perdiendo piezas se fueron barriendo tornillos entonces vamos a colocarlo ahi y vamos a prenderla deberia de bajar ya gasolina amigos pero pues como nosotros no tenemos casi nada de gas yo creo que hasta ya traemos tanque vacio creo que por eso no bajan pero entonces ya les deberia de bajar y por eso nos ahorita vamos a prender porque tenemos gasolina amigos en la parte del carburador todavía y en caso de que no les llegara a bajar pueden succionar de esta manguerita amigos de esta que esta aqui pueden succionar ustedes pueden quitarla y hacer succión y asi de esa forma bajaria la gasolina pero vamos a prender y vamos a ver que asi nos baja y en caso de quitar no les llegara a bajar pues por ahi lo pueden regresar ustedes mismos y ahora si vamos a proceder a cambiarlo la bujia bueno amigos y si ustedes ya tienen desmontado todo esto para cambiar la bujia pues aqui nada mas seria cuestión de quitar los tornillos de aqui y este de aqui amigos pero pues eso ya es para hacerlo muchisimo mas facil pero de cualquier forma por la parte de aqui abajo ustedes pueden meter la mano y pueden observar aqui ahi esta la bujia usar la expresión de quitar el chupon amigos como pueden observar ya salio ahi lo tenemos fuera y pues para quitar la bujia ahi la pueden ver tambien vamos a ocupar esto amigos que si ustedes tienen carro si no lo tienen pues les tocaria comprar no se si sea sacabugeas la verdad no se como se llame es de 5 octavos y pues con esto retirarian ustedes su bujia vamos a colocar aqui amigos recuerden amigos siempre que pongan un tornillo en su moto deben de hacerlo con cuidado y hacer que todo embune de la manera correcta porque si no pueden llegar a barrer alguna de sus piezas como pueden observar la bujia ya se encuentra en estado carbonizado creo que puede ser por lo del carburador amigos esta pasando mucha gasolina o no se la verdad a lo que se deba por aqui les voy a dejar una imagen de como deberia estar su bujia asi que nada mas vamos a pasar a colocar nuestra nueva bujia dejenmela traigo esperanme como pueden ver estas bujias ya estan calibradas solo es cuestión de volver a colocarlas amigos y darle igual hasta hasta que tope no hay necesidad de estarla apretando de mas porque a veces cuando uno no nunca ha hecho este tipo de trabajos amigos pues lo nuevo se le hace un mundo sin explorar amigos y se nos dificulta pensamos que todos lo hacemos mal y pues la verdad es que no es asi esto como lo repito nada mas se embona y se aprieta hasta el tope y pues bueno esto nos costo 40 pesos asi que vamos a proceder a colocarla y a finalizar el video amigos entonces coloquen esto y se va a sentir amigos y se va a sentir amigos cuando la coloquen correctamente solo giren un poco con con la mano para verificar y que se quede en el lugar donde debe de ir y ahora si pasamos a meter el dado y pues vamos a darle de cuerda amigos para que apriete como les repito deben de sentir que entra perfectamente como pueden ver hasta aqui topa ya no da vueltas pues solo seria cuestión de colocar nuevamente la matraca y apretar un poco amigos damos un poco y ahí ya se siente apartado amigos como les repito puede dar mas mas cuerda todavia pero yo creo que ya no es necesario vean ahora sigue dando mas y mas pero como les repito puede que barra pues la cuerda entonces nada mas un poquito retira y pasamos a colocar el capuchon y pues eso seria todo amigos ahi se estaria narrando alrededor de pues 250 pesos o 300 pesos por realizarlo ustedes mismos bueno amigos y como pudieron ver ya colocamos la bujia ahora vamos a proceder a prenderla para ver si enciende un poquito mejor y se mantiene mas estable ya que anteriormente teníamos que acelerar y calentar la moto bastante para que se mantuviera encendida y ahorita con la bujia yo creo que ya va a prender muchísimo mejor y no va a ser cuestión de estar acelerando para que se quede prendida pero como les repito eso ya es cosa del carburador que vamos a mostrar en un proximo video asi que vamos a prenderla como pueden observar ya se escucha un poquito mejor la moto ya se escucha muchísimo mejor a ver deja de acelerar ya se mantiene mas estable en el momento de encenderla al principio del video les mostramos como sonaba amigos pues nada mas por cambiar la bujia con 40 pesos el cambio del filtro de gas que tambien se veia bueno todavía que tenia pero pues ese se ve bien y el acelte pues ya eso fue todo amigos espero que les haya gustado el video recuerden que pues es lo que le realizan en el servicio si es que a ustedes les hace falta balatas traseras o delanteras bueno las delanteras ya se las cambio pero no grabe el video amigos todo esta en internet solo es cuestión de que ustedes quieran hacerlo amigos pero si ustedes quieren que ver como cambio las baratas de la parte trasera pues por ahi tambien las tengo grabamos el video si quieren alguna otra cosa que le realicemos a esta moto como cambiar el stop trasero o pues no se cambiar puños cambiar espejos entonces la verdad es que es algo bastante bastante sencillo amigos que ustedes pueden realizar y pues que se pueden ahorrar dinero que pues a todos nos falta como les repito en el SESIP ya nos cobrarian como 500 o 600 pesos la verdad es que no se pero pues bueno si ustedes lo hacen se ahorran casi la mitad amigos entonces en el proximo video vamos a ver este cargador amigos vamos a mostrarle como hacerlo como desmontarlo como colocarlo nuevamente y lo mas importante como lavarlo eso es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado este video amigos ya saben que se pueden suscribir al canal nos vemos en el proximo video donde vamos a lavar el carburador amigos